Vamos a conversar con el 9 de Manucci, con Arley Rodríguez. Arley, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué te deja hoy el partido? Terminan siendo tres puntos súper importantes para acercarse al primer lugar del grupo y también para dar un paso muy importante en un torneo internacional. Sí, claro, sabíamos lo que nos jugábamos, sabíamos el rival que enfrentábamos, algo que está todavía en competencias internacionales. Tengo que felicitar al Club Huancayo, que es rival para bravo, lo felicito de corazón. Y nosotros sabíamos que nos teníamos que jugar una final hoy, sabíamos lo que nos jugábamos, hacer historia siempre es importante y bueno, gracias a Dios se sumó a tres y estamos para mucho más. Quedan dos fechas, en el caso de ustedes, van a enfrentar Alianza, que anda complicado en la tabla y van a enfrentar Ayacucho también, que es un rival directo. Sí, sabemos lo que nos estamos jugando nosotros, los otros equipos también se juegan cosas importantes, pero nosotros tenemos un sueño desde que iniciamos y bueno, vemos que entregamos todo, la sudamos todo en la cancha y este es el reflejo, no nos damos por vencidos y hoy se consiguen tres puntos importantes. Listo Arley, gracias. Gracias. Ahí está muchachos, Jaime Caro, la palabra del atacante de Carlos Manucci. Muy bien, buen gol, buen gol para definir el partido de Arley Rodríguez. Pa' bravo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, claro que sí. Pa' bravo yo.